Y bueno, tengo ahora la declaración de José Antonio Mide, el candidato del PRI, donde acepta simplemente su derrota. Escuchemos. Que en este esfuerzo estuvieron pendientes, cercanos, en oración, en entrega, con fe y con esperanza. Mañana debemos seguir en la construcción de un país para todos, porque aunque tengamos visiones diferentes, todos buscamos un mejor país. México es y debe ser un país unido. Le deseo mucho éxito al nuevo gobierno, por el bien de nuestro país.